¿Cuántos vinieron en esta tarde a alabar a Dios? Quiero escuchar ¿Dónde está el pueblo de Dios? Con palmas, con palmas, vamos, con alegría, otro pedaz Aquí estamos, este es el tiempo, hoy es el día, ahora es el momento para darle gloria al Señor A nuestro Rey, con gritos, con alegría, a Él la gloria Ha llegado el tiempo de alabar a Dios, ahora es el momento de glorificar a Jesús Ha llegado el tiempo de alabar a Dios, ahora es el momento de glorificar al Señor Pueblos y naciones, levanta la voz, con gritos de júbilo, declara de su amor Juntos a uno a dos, vamos a adorar, al Rey de los Reyes, Cristo el Señor Ha llegado el tiempo de alabar a Dios, ahora es el momento de glorificar a Jesús Ha llegado el tiempo de alabar a Dios, ahora es el momento de glorificar al Señor Pueblos y naciones, levanta la voz, con gritos de júbilo, declara de su amor Juntos a uno a dos, vamos a adorar, al Rey de los Reyes, Cristo el Señor Ha llegado el tiempo de alabar a Dios, ahora es el momento de glorificar al Señor Gracias